No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mera Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y va atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando, de parito lo dirá En cielo En cielo Me baila guapa la seca Todo el mundo en paquilla en la discoteca Me baila guapa la seca Todo el mundo en paquilla en la discoteca Desacatado Empatillado Música Tengo la mano y la botella pa'arriba Siempre la muevo y la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música 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 ¡Empatía! 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 ¡De Velocino! ¡De Monsuene! ¡Víctor Cárdenas! ¡Weinstein! ¡Sharotáver! ¡Empatía! ¡Empatía! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.